Como todos los viernes, nuestro momento de literatura a cargo de Noe Dance. ¿Qué nos trajiste hoy, Noe? Bueno, hoy les traje dos libros. Voy a empezar con una pregunta. O sea, ¿se imaginan que de pronto el mundo se convierte en un invierno eterno? O sea, no hay más calor, no hay más calor. El sol pierde fuerza, no hay calor. Yo no estaría tan mal, ¿eh? No me parece tan mala idea. No, no. Me preocuparía porque entiendo que sería el resultado de algo que no está bien. Pero no me parece como inhabitable. O sea, entramos en una situación de invierno eterno. Un invierno eterno, pero la mente es decirles que sí es inhabitable. Porque necesitamos del sol para la comida, para un montón de cositas. Más allá de, también, para no morirnos de depresión. Además. Pero, bueno, esto pasa en un libro que se llama La Pausa, de Juan Cruz Bailán, edición del Gato y la Caja. No solo esto, sino que además hay unos perros salvajes que amenazan y asesinan a las personas. Unos perros que son muy rápidos y son muy agresivos. Y en este libro, que voy a hacer una advertencia, es un libro de ficción, cualquier similitud con la realidad es simplemente pura coincidencia. Resulta que, de golpe, aparece este fenómeno que se llama La Pausa, donde empieza el invierno a avasallar a todo y hay una población que es la más amenazada por La Pausa. ¿Quiénes son? La población del sur, donde el hielo empieza a crecer, a crecer, a crecer y están estos perros asesinos que amenazan a todos los pueblerinos. Entonces, resulta que, dada esta situación, se crea el Ministerio del Invierno. Me gusta. Me gusta el concepto, es muy bueno, ¿eh? Manuel Adorni. Hay que trasladarlo. Sí, lo primero que pensé. Claro, todos pensamos lo mismo. Sí, sí, sí. Se crea el Ministerio del Invierno que, digamos que, tiene la misma eficiencia que el Ministerio de Capital Humano, o sea, casi nula. Claro. Básicamente, pero con menos recursos todavía. Ajá. Pero bueno, necesitan una salida y la gente necesita de la ayuda de este Ministerio. Ahora, ¿qué pasa? En el momento donde el invierno llega y todo colapsa, la gente, que tal vez hacía otros trabajos, tiene que empezar a cambiar su vida y hacer cosas que sean necesarias en ese momento. O sea, tal vez el periodismo no sea necesario si la pausa viene en el mundo y tienen que empezar... ¿Cómo no va a ser necesario el periodismo? No, pero te hago un video, boludo. El periodismo, claro. Lamentablemente no. Entonces tienen que empezar a pensar otras cosas. Ajá. Entonces tenemos al personaje principal de este libro, que es Leila. Leila, antes era una oficinista común y corriente y demás. Ella trabaja en el Ministerio del Invierno y le dicen, mirá, vos sos la única que sabe cazar. Porque tu abuelo te enseñó y demás. Así que a partir de ahora sos una cazadora y te vas a ir al sur a matar a estos perros asesinos que nadie los puede matar. Buena misión. Los tenés que cazar. Ahí la pregunta es una, ¿cuánto hay, no? Claro. Es la pregunta que hay que hacer. ¿Vos vencerías a los perros, Nico? Sí. Sí. ¿Yo? Sí. Si este cree que le podría ganar un oso, pero... ¿Cuántos? ¿Cuántos son? Contra cinco perros salvajes, ¿podés ganar? ¿Solo mano a mano o con un arma algo? Vos mano a mano contra los cinco. Tenés un arma, garra y mano. No puedo ganar, contra cinco solo mano a mano, no puedo ganar, pero un par de manos se comen. Un par de manos se comen. O sea, no se las llevan de arriba, eso quiero decir. Está muy bien, está muy bien. Bueno, Leila se va a enfrentar a los perros, pero con un arma, cinco balas y se lleva unas cartas de tarot. Porque ella por las noches se tira a ella misma las cartas para ir viendo qué le va a ir pasando en este momento donde está conviviendo en el sur. Con una población que está en un invierno hace por lo menos más de tres años, que no hay sol, que no hay nada. Y tiene que ayudarlos cazando a estos perros que son muy, muy difíciles de atrapar. Y con un ministerio del invierno al que le pide cosas, pero el ministerio le dice, no, mira, Reina, tengo estas cinco balas. Así que o les pegás a los perros o les pegás, porque no hay más. Está buenísimo. Muy bien Argentina, ¿no? Claro, cualquier semejanza con la realidad no es mera coincidencia. Es realmente, es un libro de ciencia ficción. Obviamente que es súper entretenido, súper llevadero, súper llevadero. Y al mismo tiempo es un poco oscuro, pero tiene como una ironía que está muy buena. Así que este libro realmente me encantó. ¿Cómo se llama? Me gustó muchísimo La Pausa, de Juan Cruz Bailán. Perfecto. Lo voy a mostrar del gato y la caja. Sí. Este libro realmente lo recomiendo mucho y me gustó toda esta metáfora del ministerio y demás. Me pareció realmente espectacular. ¿Y el otro libro que trajiste? Y el otro libro es La Paciencia del Agua sobre Cada Piedra, de Alejandra Camilla. Buen nombre. El nombre es excelente. Excelente. La gota. Y todos los libros de Alejandra tienen este tipo de nombres súper poéticos y largos, títulos largos. Este es el tercer y último libro, de hecho, de la triología de libros de cuentos escritos por Alejandra. Y hoy pensaba, cuando armaba la columna, que si tengo que describir la literatura de Alejandra con una palabra, es sublime. O sea, la literatura de Alejandra es realmente sublime. Tiene una prosa que es sumamente poética. Es muy poética y muy linda. Y voy a leer dos frases que están al principio del libro. Dale. Para que se entienda por qué digo que es súper poética. Te escuchamos atentamente. Dice, toda la oscuridad del mundo cabe en una habitación pequeña, porque la oscuridad no deja intersticios como dudas. No distingue entre rincones o espacios abiertos. No hay para esa boca nada de demasiado ínfimo ni demasiado grande. Es de lo que no tiene medida, como Dios o el miedo. Y después dice, una presencia tiene un espacio limitado. La ausencia, en cambio, lo ocupa todo. Me gusta. La ausencia lo ocupa todo. La ausencia lo ocupa todo. La presencia es limitado. Nico, acá. Sí. Nico no está. La ausencia lo ocupa todo es... Lo ocupa todo. ...demoledor. Cuando cortas con alguien, cuando alguien se muere, ¿no? Exactamente. Exactamente. La ausencia lo ocupa todo. Es el todo me recuerda a ti. Totalmente. Es correcto. Bueno, este libro está compuesto por varios cuentos. Varios cuentos que no tienen nada que ver uno con el otro. Pero yo sí vi varios aspectos que tienen en común. Y es que empiezan todos como historias normales. Como cuestiones de la cotidianidad, ¿no? O sea, amigas que toman un té. Una mujer que de golpe se levanta a la madrugada, toca una mano al costado y no ve a esa persona que tiene siempre en su casa. Parece que perdió a alguien. O, no sé, un padre leyendo en el sillón y demás. Todas historias que son cotidianas, digamos, que podemos imaginar. Pero de pronto el cuento es como que se trastorna, en el buen sentido de la palabra, y toma la forma de algo genial. Y de golpe te encontrás con que hay animales que dialogan entre ellos y con los humanos y empiezan a pasar cosas sumamente extrañas. Y se ve mucho el silencio, el espacio y el tiempo. Que son puntos muy importantes en la literatura de Alejandra. Y Alejandra empieza a jugar con todo esto, ¿no? Con la oscuridad o con esto que hablaba del espacio y demás. Y eso está muy bueno. La escritura de Alejandra para mí es realmente perfecta. Es para mí una de las mejores escritoras que tenemos ahora en Argentina. Alejandra es argentina. Y realmente cada palabra que dice, cada cosa, parece como si lo estuviese pensando, porque la imagen es perfecta y la metáfora es perfecta, pero al mismo tiempo no resulta forzada. Sino parece como que, qué simple que escribe, pero al mismo tiempo es fantástica. Y es un poco oscura, pero sin incomodar. Como que te da placer leerla. Realmente te da placer. Y son todos cuentos cortos. Todos cuentos cortos. El libro es corto y son cuentos cortos. Es una trilogía. Este es el último, que es la paciencia del agua sobre cada piedra. Es realmente hermoso. Y también recomiendo muchísimo cualquier cosa de Alejandra Camilla, que la tienen que leer. Así que, bueno, estos son los dos cuentos que tenemos hoy. Me encanta. Tenemos para compartir con ustedes, como siempre, ofrendas. No tienen que hacer ningún sacrificio. Quédense tranquilos. Lo único fue escucharnos a nosotros durante todo este programa. Así que van a arroba noedance en su cuenta de Instagram. La siguen a Noe en arroba noedance. Como bien está graficando y acompañando Vera Ferrari para quienes no entienden con claridad las palabras. Y una vez que la siguen arroba noedance, luego van comentando el posteo que ella acaba de subir para poder participar por los premios de hoy. Exactamente. Tenemos los dos libros vamos a sortear. Me encanta. La Pausa y La Paciencia del Agua sobre Cada Piedra, que son cortesía de Saint-Super-E, la librería. Un abrazo. Una gran librería que, de hecho, gente muy copada. Y La Pausa es el título del mes de septiembre de su Club de Amigos de Antoine, que en su momento también hicieron La Paciencia del Agua sobre Cada Piedra. Y el Club de Amigos de Antoine es una suscripción mensual de la librería, que todos los meses te llega a tu casa un libro que está curado por los mejores libreros de Conurbana. Muy bueno. Aguante. Entonces ya saben lo que tienen que hacer. Van a arroba novedance, comentan el posteo de recién y pueden participar por estos libros. Gracias, Noe. Gracias a ustedes.